Hola chicos, buenos días. Acabo de venir del campo, he estado haciendo footing, pero ya hemos terminado el patio, entonces os voy a mostrar el patio. Ya estoy súper contento con lo que es, entonces, vamos a verlo. Bueno, entonces, creo que ya habéis visto la mesa antes, pero ya la mesa, todo hecho, y yo tenía que terminar esta parte, y ya todo está hecho. Las escaleras también ya las hemos hecho. Allí, todo completito. No sé si se ve bien con el sol. Y luego, esta zona, que es la zona del fire pit, pues el fire pit ya, solo lo que voy a hacer es poner una rejilla encima para hacer barbacoas y eso. Vale, aquí. Y claro, el banco, que fue una de las primeras cosas que hice. Aquí, lo que iba a hacer, lo que iba a hacer la barbacoa, ahora es una mesita. Y así abajo podemos meter vino. Entonces, una mesa. Ahora, ¿sí? Vamos a usar esto para, si queremos hacer una barbacoa. Pero vamos, no comemos carne, así que las barbacoas no son muy comunes. Vale, entonces, y esta es la parte de abajo que hemos hecho y la última parte. Vale, entonces, aquí se va a ir. Tengo que confesarme que estaba, me encontraba tan ocupado que yo no podía, llegaba, había llegado hasta aquí. Vale, y no podía, no podía más. Es que tenía tanto trabajo en otras cosas. Así que pagamos a unos constructores y vinieron a terminar. Ah, bueno, por eso se ve eso. Porque yo no iba a hacer eso. Y han hecho un trabajo fenomenal en la última parte. Pero, bueno, vamos a decir, el 90% del trabajo lo hemos hecho nosotros. Entonces, estoy muy contento con lo que es ahora todo terminado. Todo terminado. Todo terminado. Bien, ha sido el proyecto más grande que he hecho, la verdad. El muro, yo tardé un montón, pero no era un trabajo enorme. Y luego abajo, el taller más grande y este, este trabajo enorme, enorme. Bueno, empecé en, no sé, en febrero, no sé cuándo empecé, la verdad. No sé cuándo, pero bueno, ya, ya está hecho. Y la otra noche con mi hijo estábamos aquí, teníamos un fuego puesto. Hacía mucho frío, pero se notaba. Estábamos sentados aquí y sí, nos mantenía calientes el fuego. Entonces, muy bien, todo ha funcionado, todo ha salido bien. Entonces, chicos, ya, voy a descansar un poco. Me voy a descansar y no voy a hacer más proyectos durante un rato, proyectos de construcción. Voy a hacer otras cosas. Tengo otros proyectos que hacer, pero más, más de la mente que del físico. Vale, chicos, hasta luego.